Tampoco salpiques a nadie, pero que abajo veas casi el fondo ¡Vamos! 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 ¡Vamos que se vea! ¡Vamos! 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 ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Muy bien! ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte ahí! Y ahora ya no, no, con la fumadera Nada, ya con la fumadera Y ahora con suavidad con colorado, así, animando un poquito ahí la cosa Ahí está, ya está, ya está, no mucho Si la clave son los tres primeros segundos, que coagula la clave Ahora, eh... Quiero que veáis una cosa Voy a poner a Susana ¡Vamos!除去! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gracias!